Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando nuestro programa del día de hoy, La Barra de Macu. Y yo soy Macu Mazuka, soy Guillermo Mazuka. Buenas tardes para todo el mundo. Estamos aquí en Ecomedios, como ya hace más de dos años, dos temporadas. Estamos aquí con un programa que va hasta las 3 de la tarde con el señor Gonzalo Benítez Cruz, que está haciendo nuestra producción. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Ahí lo vamos a saludar y agradecer a Javier Martínez en la operación técnica. Y bueno, con un programa lindo para hacer. Con una Argentina cada día más difícil, a propósito de esta situación, vamos a empezar y abrir el programa con un economista, con el tema de la economía que está en llamas en la Argentina, cada vez con más inflación, con muchos problemas, con todos peleados en el gobierno. La cámpora y Cristina versus el albertismo, que son 10, pero son los que apoyan al presidente, en donde estos días se ha visto cada vez más esa grieta que abre ese surco entre el propio presidente y la propia vicepresidenta, ¿no? Que la vicepresidenta tiene el poder y el mando de este gobierno, ya lo sabíamos desde el principio. Pero bueno, ahora se profundizó el tema con la cámpora y Cristina y Máximo, Máximo es el presidente de la cámpora, el director de la cámpora, y el Cuervo Larroque, que está hablando todos los días, quieren serrucharle el piso, sacarlo a Guzmán, y el presidente sabe que Guzmán es su garantía con el Fondo Monetario Internacional. Así que ahí está, lo están sosteniendo como puede este débil presidente que tiene la Argentina. Y quería decir a Javier Martínez que gracias por estar ahí como siempre. Y bueno, con respecto a vos, tuvimos una semana de fútbol, ¿no? Hasta que llegue el partido final de la Eurocopa, de la Champions, ¿no? Sí, sí, ya se definieron los dos finalistas de la Champions League, los equipos que más o menos uno tenía en carpeta, pero bueno, sí, ya tenemos todo definido, solo esperamos la final. Perfecto, hablamos en un ratito, ya lo tengo al economista Roberto Kachanosky en línea con quien estuve en televisión cuando tuve mi programa en A24 en el verano. Roberto, ¿cómo estás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. ¿Qué decís? ¿Cómo te va? ¿Bien? Un placer, ahí te veo muy activo, como siempre, y está muy bueno eso. Siempre por todos los lugares y aparte muy activo en redes, ¿no? Con mucha actividad en, por ejemplo, en Instagram también, aparte de Twitter, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en realidad, no sé si vas a coincidir conmigo, ¿no? Pero el periodismo cambia mucho ahora el tema de los medios. La gente joven, mira, menos televisión y, ¿qué te puedo decir? Este, radio menos y se maneja más por las redes. Roberto, va ahí el tema. Mira, ayer, discúlpame, pero ayer justamente paré en una YPF, iba a hacer un vivo, yo hago lives en Instagram. Fijate vos, yo me iba hasta la casa de mi entrevistado. Y como él no había llegado, paré en una YPF y de pronto me tomo un cortadito, estaba mirando el teléfono y de pronto veo los diarios, ¿viste? Que las YPF, algunas estaciones de servicio todavía reciben los diarios. Puse una foto en mi Instagram y dije, el mundo que fue, ¿quién va a comprar un diario en el día de hoy? Es que el diario de papel en sí tiende a desaparecer. Exacto. Inclusive vos recién comentabas, bueno, el programa que tuviste en la tele, ¿no? El encendido de televisión es mucho menor hoy en día. Sí. Vos recordarás, años atrás, que eso, un programa político como el de Nota tenía 40 puntos de rating. Total. Hoy, si hace un programa de cable 3, 4 puntos, es casi un éxito. Total. Pero esto no es ni bueno ni malo, es distinto, digamos. Entonces, por eso yo creo que vos llegas a la gente mayor, te escuchas viendo la televisión probablemente. Y yo, por ejemplo, en el día de hoy llegué a mi casa, pero no sé para qué, porque lo leo todo por internet. Claro. Lo leo online. Y, ojo, que también la red tenés un montón de información que es falsa. Pero también los medios tradicionales daban cualquier verdura en algún momento o en otro. A ver, a ver, qué bueno. El otro día, ahora dos meses, empezamos a hablar sobre esto con Ricardo, con Roa. Y es muy interesante porque yo me acuerdo en el 2017, aunque tardíamente, Clarín dijo, dejamos de hacer un diario de pocas horas, o sea, de cuando se imprimía, para hacer un diario de 24 horas. Que yo dije, bueno, llegaron tarde, pero por lo menos llegaron, ¿me entendés? Sí, sí. Y ahora lo que digo es, lo que vos dijiste recién está muy bueno. Cuando a mí me llama A24, si querés te cuento esta experiencia, me dijeron, bueno, ¿cómo querés formar el equipo, Macu? Y yo lo primero que pedí que contratara era un chico, un joven, especialista, que trabajó mucho en Clarín, pero especialista en redes y especialista en toda tecnología. A lo que las chicas de América me dijeron, ¿en serio vas a...? El primero que querés que contratemos es ese, sí. Y después me di cuenta que en mi Instagram me seguía gente, suponete, Roberto, hasta... Y en general mujeres, de 40, 45, hasta 50, suponete, cuando arrancó con la televisión, nosotros dijimos, che, la televisión, en mi opinión, le está dando la espalda a las redes. Entonces hay que trabajar mancomunadamente, porque las redes se lo van a comer a la televisión en cualquier momento, ¿me entendés? Entonces, ¿qué hacíamos? Armábamos estrategias y, por ejemplo, una de ellas, para yo crecer en mi Instagram, era que en los cortes nosotros entrábamos en un vivo en arroba mazucamaku, que es mi Instagram. Y fue una experiencia buenísima. Entonces, realmente, a ver, yo no diría que la televisión está terminada, porque realmente yo, en los dos meses que estuve, Roberto, te digo que volví a ser conocido. Sí, no, eso seguro. Me aumentó el doble la cantidad de seguidores, pero no es, coincido, no es lo que era antes. No, no, inclusive los programas de cable, te estoy hablando, no sé, digamos, principios del siglo XXI, ¿sí? O sea, del 2000 en adelante, por ahí. Yo iba seguido el programa de Mariano Grondona cuando tenía hora clave. En Canal 26. En Teleflex, empezó desde el 5N y después pasó a Canal 26. Incluso en ese momento se veía muchísimo más que ahora. Bueno, disculpame, ahí empezaron Luis Novaresio y el cordobés, creo que en el 26. Sí, por supuesto, pasaron tantos, porque en realidad eso iba al programa cuando él lo tenía en Canal 9, después lo tuvo en ATC. Primero en ATC, después creo que fue en Canal 9 y así fue derrotando a Mariano, ¿no? A quien siempre le tengo un gran recuerdo. Claro. Y lo que digo es, cambia el tema, la pregunta es cómo se va a financiar el periodismo, los medios. Porque si vos te fijás en realidad, yo no sé si hoy en día los medios online se financian y la gente no quiere pagar por suscribirse a un diario online, por ejemplo. Bueno, fíjate que Infobae, que es el más exitoso, no hay que pagarlo. Infobae no hay que pagarlo y es muy exitoso y la verdad es que lidera y ranquea primero, mucho, ¿no? Totalmente. Hay que recoger, Daniel Haddad siempre ha sido un tipo que ha liderado mucho y conoce mucho de este mercado. Hizo un éxito de Radio 10, Infobae y yo te diría que C5N la había colocado bastante bien en el mercado. Totalmente. Mirá, ahí yo tengo, yo siempre digo cuando hablamos sobre Haddad, digo, ahí se le escapó la tortuga a alguien de Clarín, porque Haddad lo tendrían que haber comprado cuando arrancó con Infobae. Porque después, ya después le salió una gran competencia. Y Daniel, muy vivo, trajo toda esa idea del diario no impreso de Estados Unidos. No, y ahora, el diario es worldwide, o sea, es en todo el mundo. Exacto. Mirá, vos hacés un programa de radio, y es un programa de radio para el mundo, porque te escuchan por internet directamente. Yo tengo un modesto programa de radio en Radio Cultura, ¿sí? Y salgo por Zoom desde mi casa, nos conectamos todos y la radio nos conecta, ya no tenés que ir ni a un estudio de radio prácticamente. ¿Dónde te crees que estoy, Roberto Kachanosky? Estoy en mi casa, haciéndote esta nota a vos desde, no sé dónde estás, supongo que en tu casa. Yo estoy en Olivos ahora, ¿sí? Y bueno, y el otro día, la otra vez hice uno con un amigo que está en Estados Unidos, está en Florida, el otro estaba en la costa oeste, y lo bien que está en la costa, sí, del otro lado del Pacífico, y había otro que estaba en La Plata, ¿sí? Vos fíjate cómo cambia. Qué fantástico. No, pero a ver, esto tiene que ver con la economía también, porque cambia todo el sistema económico. Interesante. A ver, dame esa visión de la economía. Y la visión que tengo es que, claro, acá nosotros estamos todos locos por el tema de la inflación, la locura de la política y todo eso, pero vos fíjate que en el mundo la mayor cantidad de puestos de trabajo se crean en el rubro servicios, pero además ya los servicios pueden ser, no hace falta que la gente vaya a trabajar, vos fíjate que las oficinas ahora van a ir perdiendo valor, o sea, las reuniones en oficinas, ¿quién te construye? En el centro de Buenos Aires se van a convertir en oficinas, en muchos casos. Exactamente. Perdón, en las oficinas, en casas, en departamentos, quise decir. Sí, ahí tenés, bueno, el microcentro van a tener que reinventarlo porque quedó totalmente desactualizado, ¿sí? Exacto. Entonces, a ver, las clases, las clases que, hoy en día, yo te diría que las clases, yo daba clases para, ¿cómo se llama? Para posgrados, online, que era todo para América Central, y no es lo mismo que la presencial, te puedo asegurar que difiere bastante, porque cuando vos estás frente al aula, ves la cara de la gente, si se está entreteniendo, se está distrayendo, si te estás prestando atención, vos cuando estás ahí en el aula, el tipo te apaga la cámara y no sabés si se fue a comer un sándwich de mortadela y vuelve. No es lo mismo el feeling. Pero vos podés enganar, bueno, una universidad con profesores en distintas partes del mundo y con alumnos de distintas partes del mundo, la verdad es esa. Qué bárbaro. Te cuento una pequeña anécdota para después meternos en la política, pero me encanta hablar esto con vos porque, a ver... A mí me fascina porque nadie sabe cómo va a terminar esto. Ni vos, ni yo, ni los mejores, ni los dueños de los medios saben para dónde van. Total. Yo te cuento una cosa. Yo a la gente de América, a las chicas que me llevaron, que son las directoras, les dije, ¿por qué se les ocurrió? Me dice, porque te vimos en redes y porque te vimos en dos, en una nota que me hizo La Nación muy importante. Y nos pareció que estaba buenísimo que vinieras. O sea, me vieron en redes. Yo, por ejemplo, te vi, yo te veo en tu Instagram, te leo en tu Twitter, ¿me entendés? Mira, ayer recibí un ofrecimiento, no voy a decir de quién, me invitaron a almorzar y me dijeron, Macu, nosotros creemos que A24 se equivocó sacando tu programa. Bueno, gracias, les digo. Pero nosotros te venimos a ofrecer a hacer un programa. Ah, bueno, ¿y desde dónde? Desde tu casa. Yo vivo en un loft acá en Palermo. Ah, ¿y cómo sería? ¿Y para qué canal? No, esto es para redes. Nosotros lo vamos a hacer en Twitch, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Y nosotros vamos a hacer, o sea, queremos hacer un programa con vos y te queremos producir ese programa. Y a mí me pareció genial, ¿me entendés? O sea, algo chiquito que, como dijiste vos, se ve en todo el mundo. Se ve en todo el mundo. Baja los costos de producción enormemente. Porque ya no necesitas tanta estructura para poder hacer un programa de televisión, en este caso, sería el equivalente, ¿no? Obvio, vos para tu Instagram podés hacer desde tu casa. Yo hago lives. Un día te voy a invitar a que hagamos uno hablando de, bueno, de la vida y de economía, por supuesto. Sí, 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 por supuesto. Inclusive la gente ahora, a ver, vos mirás películas por, bueno, no sé si lo puedo decir, pero lo digo, de Netflix o Amazon o qué sé yo, no sé. En YouTube tenés un montón de cosas para ver. A mí me gusta ver mucho historia, viste, esas cosas. Bueno, en fin. ¿A qué antes tenías que ir a un horario a Discovery o a alguno de esos canales y que tenías cable? Y esperar a engancharlo en el horario que empezaba. Total. Ahora, bueno, no lo veo. Cuando llego, me pongo la computadora y, pues supongo que anoche y el otro día fui a tele, ¿sí? Y cuando volví, generalmente no me miro, pero mire a ver cómo había salido. Entonces te metes en YouTube, vas para atrás y mirás el programa. Ya está, claro. Y ya está. Ah, estuviste con el chico que está a las nueve de la noche, que era de la noche. Sí, Diego, es el gran tipo. Sí, te vi, te vi. Lo subiste, aparte, es muy inteligente. Es muy inteligente y está bueno el programa que hacen. Pero vos fijate, gente, las producciones leían en el diario, miraban la nota que les parecía importante y llamaban a ese tipo a la mañana, ¿sí? Las radios, por ejemplo. Sí, sí. Hoy miran Twitter. Yo me doy cuenta, pongo algo más o menos importante o relevante en Twitter, lo que llama la atención, y a los dos minutos se te están llamando a alguna producción. Total, totalmente. Bueno, yo todo lo que comuniqué cuando me fui de América, con lo que comuniqué a mis redes, y salía, suponete, lo sacaba la nación y sacaba lo que yo ponía en Instagram, por ejemplo. Ni te llaman más. La forma de hacer política, ojo. No, ni hablar. Bueno, desde Obama en adelante, Obama les ganó la elección con las redes sociales. Bueno, el mismo Trump, a mí no me cae simpático, está claro, ¿sí? Pero la realidad es que tenía todos los medios en contra y el tipo contrató a uno, a un community manager, y la verdad es que le ganó a todos. La rompió. Fijate vos, Roberto, es interesante lo que decís, porque ahora con la compra de Elon Musk a Twitter, ahora todo el mundo habla a ver si vuelve el expresidente, si vuelve a la red Twitter, ¿no? Exacto, están todos pendientes de ese tema. Viste que van también modificándose, porque empezó Facebook, Facebook quedó para la gente más mayor ahora, y este fue más. Después fue Twitter, pero Twitter y ahora está Instagram y TikTok. Bueno, tampoco yo puedo ir, está el otro que nunca sé cómo se pronuncia, que es el LinkedIn, que es el más para... Ah, Twitch, ¿decís Twitch? No, LinkedIn, o bueno, yo lo pregunto así, mis hijos me gritan, me protestan porque me dicen que no se pronuncia, así que no sé. No te nombrás, no nombrás a LinkedIn, ¿no? LinkedIn. Ah, sí, sí, LinkedIn. LinkedIn es muy para ejecutivos, para empresarios, es muy técnico, pero está bueno. Pero tampoco podés estar todo el tiempo en todas las redes, tenés que elegir algunas. Pero me encantó, me encantó que estuvieras ahí. Bueno, Roberto, escúchame, ¿por qué estás más famoso últimamente? Porque venís acertando el tema económico, ya lo dijiste cuando la guerra contra la inflación, dijiste que iba a ser el 2022 un desastre, lo habías dicho anticipado un poco antes, o por esta pelea que tienen, este contrapunto que tienen con Milley. ¿Cómo ves un poco, planteame cómo estás hoy y cuáles son tus preocupaciones? No, mirá, a ver, mi principal preocupación, te digo con toda sinceridad, es que la Argentina entre en una senda, que deje esta senda de decadencia y de ambiciones de poder autocrático prácticamente en la Argentina, ¿sí? No tengan una economía que crece en un sistema republicano. Esa es mi principal ambición hoy en día, y lo máximo que puedo pensar a mi edad es que el barco gire, no choque y entre a navegar a velocidad crucero, porque los cambios en los países son mucho más lentos de lo que nosotros queremos. O sea, el ser humano quiere que todo se solucione mañana, y los países llevan mucho más tiempo para poder recuperarse, ¿sí? Cualquier ejemplo que mires de la historia de los países. Yo creo que, bueno, a ver, el problema de la inflación era bastante previsible, previsible por lo que estaba haciendo el gobierno. Y te digo más, ahora con lo que está volviendo a hacer, que está volviendo a emitir, etcétera, te digo que la inflación este año va a volar largo, por arriba del 70% o más. Qué barro. O sea, 20% más que año 2021. Sí, sí, no, yo creo a ti récord. Si no, se le desboca más todavía. Mira, la verdad que yo siempre tuve, mira, empecé a escribir en el año 1985 en el diario de la prensa, cuando el dueño era Maxi Gainzapaz, ¿sí? Los domingos. Yo creo que le cambio el nombre, saco la palabra australes y le pongo pesos, le cambio el nombre del ministro y le notas que tienen vigencia todavía, porque siempre lo mismo. Claro, es como lo de Tato, vos lo escuchás a Tato y dices las cosas que están pasando hoy. Claro, así que no es que yo sea un genio, te digo, es simplemente el ejercicio de la profesión, lo de 40 años te lleva a entender más rápido el proceso. Y lo del ministro, a ver, yo tengo una diferencia muy grande, a ver, yo creo, te digo con toda sinceridad, creo que habla, yo vengo, soy liberal clásico, vengo de la década del 70 cuando en el año 75 en la escuelita de educación económica, ahí en la clase Hipólito de los 710, debatíamos y estudiábamos sobre el liberalismo. Y yo creo que él es más un populista de derecha, como te dijera un Trump, viste, Trump inventó como enemigo a los mexicanos que eran los que dejaban sin trabajo a los yanquis y después se descubrió que no era así. ¿Qué hace el populista? ¿De derecha o de izquierda? Primero te inventó un enemigo. Creo que calificaste de populista de izquierda a Cristina hace unos días, o te vi en Instagram por ahí. Claro, Cristina es una populista de izquierda con tendencias autocráticas, pero creo que tiene tres pasos ese proceso. El de ese y de todos los populismos. Primero te inventan un enemigo. ¿Qué te inventó? A los judíos. Qué sé yo, no sé. Cristina te inventa el Fondo Monetario Internacional, el neoliberalismo, qué sé yo, no sé, viste, los grupos concentrados, lo que sea. Viene y inventó la casta. Entonces, cada uno inventa un enemigo. Trump inventó a los mexicanos. Después se inventa una solución fácil. ¿Sí? O sea, la propuesta... Yo te arreglo esto fácilmente. Uno te hace a mi neta y te dice, dolarizo y cierro el Banco Central. Y dice, ya se ha resolvido los problemas. Y los problemas son mucho más complejos, te puedo asegurar. ¿Sí? Bueno, Trump iba a resolver el problema poniendo el muro allá en el sur, Cristina peleándose con el fondo. Cada uno inventa una cosa. Ahora, como esos populismos después no son sostenibles en el tiempo y quieren mantenerse en el poder, ya van por las instituciones republicanas. Son tres pasos del populismo que te llevan a un sistema autocrático. ¿Se entiende? Entonces, mi gran diferencia es que el camino que él está eligiendo es un camino que te lleva a un sistema autocrático. Más allá de los insultos que me parece que son, pues se han metido con mi hija, se han metido con mi hermano que está muerto, se meten con medio mundo, los tipos no tienen ningún límite, ¿no? Pero más allá de eso, el concepto en sí no tiene nada que ver con lo que yo creo que tiene que ser el liberalismo. Perdóname que te interrumpí. No, no, yo te estaba escuchando con atención, pensé que habías terminado. Entonces, después vuelvo a mi ley, porque te quiero preguntar a ver si objetivamente lo podemos analizar. Pero el tema de la dolarización, ¿vos lo ves como imposible en la Argentina? Mirá, yo siempre fui partidario de dolarizar. El problema que tenés hoy es que no tenés los dólares para rescatar. ¿Qué significa dolarizar? Dolarizar significa, el Banco Central le dice a toda la gente, traigan todos los pesos que están circulando, que yo les voy a dar los dólares que tengo a cambio de esos pesos. No circula más el precio y circula el dólar. ¿Sí? Bueno, para hacer eso tiene que... Pará, pará, una pregunta. ¿Qué pasa con el señor que le debe, no sé, X, 10.000 pesos al banco? ¿Le empieza a deber 10.000 dólares? Le empieza a deber, bueno, al tipo de cambio... A ver, vos vas a rescatar... Primero vas a decir, vengan todos los pesos, tomen los dólares al tipo de cambio que te dé. ¿Sí? Ah, ok. Por lo tanto, el tipo va a deber a los dólares, pero no 10.000 dólares, va a deber el tipo de cambio que se haga la conversión. Si vos dividís, suponete, la cuenta que hicimos hace un tiempo atrás con un economista amigo, porque el gran tema acá es saber cuánto tiene propio de reserva del Banco Central, ¿no? A mí me daba que un escenario positivo era... El más optimista era el que te daba rescatado, dolarizabas a 2.600 pesos por dólar. Y a él le estaba dando 3.000 y pico, cosas por el estilo. Ojo, hicimos esta estimación hace unos 20 días atrás y esto cambia todos los días, ¿no? Se bonifica todos los días, porque las reservas van variando, la emisión de monedas también, etc. Pero bueno, para que tengas una idea del número del que estamos hablando. Entonces, vos podés dolarizar si tenés reservas. Pero además no es solamente cuestión de dolarizar. Yo lo que estoy proponiendo es una cosa diferente. Lo que digo es quitémosle el curso forzoso al peso y démosle curso legal a cualquier otra moneda que la gente quiera transar. Suponete, vos, que si yo queremos hacer un negocio en dólares, lo hacemos en dólares. O en censo, lo que sea. Como los inmuebles. Como los inmuebles, pero te quiero comprar el auto, viste. Pero con un agregado, dado que afuera hay mucha plata colocada por argentinos que depositaron en el exterior, la blanquearon en el 2016 o 2017, no me acuerdo del año, creo que fue en el 2016. Pero nunca la práctica. Estás hablando de Prat-Gay, ¿no? En ese año. No, creo que fue, no sé si fue Prat-Gay o fue Shadu Hovni. Bueno, uno de los, me parece que fue con Duh Hovni, pero no importa. Fue con Macri, digamos, ¿no? Sí, sí, claro. Esa plata no va a venir porque en la Argentina ya te estafaron tres millones de veces. Te confiscaron con el plan Bónex, te especificaron asimétricamente, te sacaron la plata que tenías en las AFKP, te hicieron pomada por todos lados. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Dicen, mirá, yo te compro tu auto y te pago de mi cuenta del exterior a tu cuenta del exterior. La transacción se hace acá, pero la plata no viene porque si no, nadie la va a dar. Es algo que vos me digas, no, tráeme los dólares. Bueno, te los giro para acá, no hay ningún problema. Y a eso hay que agregarle la posibilidad de que vos puedas depositar en un banco acá, pero bajo la ley de Estados Unidos de manera tal de que no te puedan confiscar. Ahí podés mover la economía. Pero, ojo, dejame hacer un último punto de esto. Una reforma monetaria no resuelve los problemas estructurales de la Argentina. Si vos tenés una legislación laboral que es una porquería, tenés un sistema tributario loco, un gasto público desmesurado, en fin, tenés regulaciones absurdas, etcétera, eso lo hacés corrigiendo las cosas que tenés que corregir, ¿no?, con la dolarización. O sea, no es la posiva mágica. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente, totalmente. Dificilísimo lo que acabás de plantear. Es una cosa como que... ¿Esta es la diferencia? Más allá del tema piel entre Javier y vos, pero, digamos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es, digamos, el contrapunto que tienen ustedes? ¿Qué es lo que él dice y que vos decís esto no se hace? Es que yo creo que él, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista... No, no, desde el punto de vista económico, te estoy diciendo. De los tipos que saben un montón de economía. No, bueno, por eso. El liberalismo no es solamente economía. Es, a ver, el liberalismo no es decir los precios tienen que ser libres, etcétera. Es limitar el poder del Estado, ¿no es cierto? O sea, que el Estado no pueda avanzar sobre los derechos individuales. Ahí coinciden ambos. Bueno, ahí es donde no sé si coincidimos. Ah. Ahí es mi gran diferencia. Porque él tiene una posición más mesiánica en su postura, si vos te fijas. Es la rendición del culto a la personalidad. Vos dijiste autocrática, ¿sabes lo igualaste a Cristina? Y yo te diría que, claro, vos mirá, bueno, mirá las redes sociales. Poné algo por práctica, ¿eh? O sea, solo por curiosidad, poné algo en contra de Javier. Vos sabés cómo te saltan a la ciudad y te insultan de arriba abajo. Eso es intolerancia. Entonces, lo que digo es, ojo, porque los movimientos estos te crean fanáticos que después puede derivar en cualquier cosa. Entonces, mi preocupación no es tanto debatir con él si la dolarización es viable o no. Eso sí, se puede debatir, obviamente. A mí lo que me preocupa es otra cosa. Es que se cree un movimiento al estilo fascista, donde es rendirle culto al líder o al mesías que te viene a salvar. Y la verdad es que acá no hay mesías que salve a nadie. Son las instituciones las que tienen que salvar al país. Las reglas de juego que tenemos que imperar en la Argentina. No sé si logro transmitir cuál es mi principal diferencia. Estoy acordando de la frase que tiró el otro día en las redes. Mirá, hablando de redes, el Kun Agüero va a ser un crack hasta que se muera porque tiene las redes ahora. Y el otro día decía que había que pagarle a los trabajadores con dólares, lo cual era casi idéntico a lo que dice Milley en este caso. Sí, en realidad lo de la dolarización es algo que se viene debatiendo hace mucho. Tampoco es que esté inventando la pólvora. Te puedo asegurar que en el año 2018-2019, en UCEM hicimos varios debates con Jorge Ávila, que fue uno de los primeros en publicar estos trabajos. De esto se viene debatiendo hace rato. Pero bueno, ¿viste cómo es la repercusión en las redes? Uno dijo dolarización, todos hablando de dolarización, es fantástico, macarudo. Pero el tema es, ¿podés hacerlo hoy? Ese es un debate técnico. Lo que pasa es que cualquier cosa que diga Javier Milley ahora con el tema de las encuestas es impresionante. A ver, pero espera, por ejemplo, Correa, en Ecuador, que es medio de izquierda, aunque estudió en Estados Unidos, centro izquierda, que se hacía amigo, es amigo de acá, de los kirchneristas, todo. ¿No salió de la dolarización? ¿O le convenía no salir o es difícil salir después, no? No, no, no se animó a salir, no, no. Yo me acuerdo, en ese momento, me acuerdo que me llamaron de Ecuador para ver si podía viajar. Después finalmente no se hizo, para ver si podían salir de la dolarización y no salieron. Yo hablé con el ministro de Finanzas que hicimos un Zoom, cuatro economistas, sí, él, con el ministro de Finanzas de Ecuador, que fue el que dolarizó con Mawad. Y, bueno, viste, o sea, el tema que prendió muy fuerte ahora, las reformas estructurales no las hicieron. Lo que evitaron fue tener una inflación alta. Eso sí, eso te salva. Bueno, bueno, eso es un poco acá lo que pasó con el 1 a 1 también, cuando lo implementó Menem, ¿no? Con Cavallo. Claro, ¿qué pasó? Bueno, acá salieron a lo bruto, porque después hicieron un destrozo. Pero, bueno... Pero al principio todos compramos porque, por lo menos, se normalizó todo y era un país más vivible en ese momento, ¿no? No, bueno, a ver, lo que hizo Cavallo, la convertibilidad de Cavallo, que era del peso al dólar, era como la caja de conversión del fin del siglo XIX, que era del peso al oro, ¿sí? Pero no, ¿cómo se llama? No difería demasiado y el mecanismo no era malo, no era malo la idea de la convertibilidad, porque la convertibilidad no era un plan económico, era una regla monetaria. O sea, era solamente una regla monetaria. O sea, cuando vos haces una convertibilidad, el problema que tenés es que tenés que ver a qué tipo de cambio haces la conversión, porque si quedás muy alto, cerrás la economía, porque hace muy difícil que se pueda importar. Y si lo haces muy bajo, generás un artificio o una importación artificialmente más alta de la que debería haber. Entonces, ahí está el problema de la realización. ¿Cómo elegís el tipo de cambio al cual vas a ir a una convertibilidad? Perdón, una convertibilidad. Pero, en realidad, Cavallo después privatizó, derreguló, hizo una serie de cosas, ¿no? Claro, claro. El otro día, voy a tratar de ser claro porque me gustaría tu opinión. El otro día hablaba con Enrique Zuleta, me decía, Enrique, no, Argentina está funcionando por debajo. Lo que pasa es que, bueno, los temas políticos, etcétera, lo agrietaron por todos lados. Porque no solo que había una grieta entre oposición y cosas, ahora hay grieta entre ellos. Como que la economía tracciona, pero en un país que ya casi tiene el 50% de pobres. ¿Vos cómo ves esta crisis argentina? ¿La comparás con alguna otra crisis? ¿Para vos es la crisis más importante de los últimos años? ¿Es una crisis en donde uno puede ser optimista? No, yo creo que, no, una crisis muy grande fue la del 75 y la del 2001-2002. La diferencia es que en el 75 tenías muy poca pobreza, en el 2001-2002 se disparó la pobreza y hoy el problema principal que tenés es que tenés poco colchón social para poder hacer las reformas, ¿no? Pero hay que hacerlas igual. Yo creo que hay una salida, creo que la gente está tomando conciencia de que esto del populismo no da para más, se hace canso de todos los planes sociales, etc. Veo un horizonte mejor. Ahora, la dirigencia política tiene que ponerse las pilas y empezar a hacer un discurso que le atraiga a la gente y le presente un panorama de salida, ¿no es cierto? Que eso todavía no lo veo. Eso falta. ¿Cómo ves a la oposición? ¿Cómo estás viendo esto política económicamente hablando? ¿Cómo estás viendo ya la situación de los partidos? Es decir, la pelea entre Cristina y Alberto, digamos, la desconfianza general de la gente para invertir o de los argentinos y de los extranjeros como para venir a invertir en la Argentina. En fin, o sea, decir, Macri, Milley. ¿Cómo ves todo eso a futuro para 2023? No, bueno, el gobierno este no tiene ninguna chance de nada y 2023, en realidad te digo, es tan dinámico todo que lo que hoy vemos, hoy vemos una fotografía, hay como tres partes, qué sé yo, que Milley, que junto por el cambio, y no sabemos cómo llegamos. Yo no sé si no va a haber elecciones anticipadas, inclusive tengo mi duda. Es muy difícil imaginar el 2023. De casualidad me puedo imaginar de acá hasta fin de año. ¿Cuál es tu opinión de Guzmán? Porque ahí Cristina lo está mandando a sacar todos los días y Alberto creo que sabe que depende mucho lo del fondo con la relación con Guzmán. ¿Vos cómo ves eso? ¿Y qué sería lo criticable desde el punto de vista de Cristina, de toda la parte del cristinismo de Guzmán? ¿Este acuerdo con el fondo nada más o la suba de servicios? ¿Cuáles son las diferencias? Mirá, Guzmán en realidad no es otra cosa que un ministro de finanzas o un secretario de finanzas. Porque el tema precios lo maneja Feletti, producción lo maneja Culfas, después energía lo maneja un secretario de él que ni siquiera responde a él sino que le responde a Cristina. O sea que no maneja nada, no es ministro de economía. No, totalmente, totalmente. O sea, pero esperá, esperá, entonces si pensamos así, tenemos que pensar que el último ministro de economía, por lo menos con gran personalidad, fue Lavagna. Tal vez Lavagna, sí, te diría que el de más peso fue Cavallo, ¿sí? Porque Lavagna se encargó más de administrar la cosa después de lo que hizo, ¿cómo se llama? Remes Redicó. El amigo, Remes Redicó, el amigo de Duarte, sí. Exacto, pero digamos, ministros así pesados, con mucho poder para poder hacer transformaciones, además, tenía que el último, me recuerdo, es Cavallo, ¿sí? Pero bueno, si querés ponerlo a Lavagna como ministro de economía. Lo que pasa es que Lavagna estuvo poco tiempo y ya le habían arreglado gran parte el problema, ¿no? De alguna manera, porque acordate... Totalmente, el trabajo sucio lo hizo Remes, claro. El trabajo sucio lo hizo Remes, el tema es cómo lo hacés vos, cómo lo encarás. Este, pero volviendo a Guzmán, mirá, te diría, Cristina lo critica, pero la pregunta es, ¿y qué querés hacer, emitir más monedas? ¿Querés hacer más populismo, no querés subir la tarifa a los servicios públicos, marcar uno? ¿Cómo vas a pagar la diferencia? Se disparó el gasto en subsidios de energía para tener la energía artificialmente barata de una forma impresionante. Así que, la verdad es que me parece que más que a Guzmán, Cristina lo que quiere es sacarse de encima a Alberto. Al uno. Al uno, ficticio, ¿no? Porque no es ningún uno. Te hago la última pregunta que tiene que ver con la inflación. Hablaste recién de imprimir billetes y de todo lo demás. Y los economistas que yo consulto me dicen, la inflación es un proceso que lleva años. Nosotros estamos para que trata de solucionar todo ayer, ni siquiera hoy. ¿Cómo ves esa situación? Y porque ya, el propio Macri había dicho la inflación, yo me encargo, no pasa nada, y no se encargó. No pudo. Y ahora este gobierno menos. O sea, lo que vos estás diciendo, un 70% por lo menos de inflación durante este año, nos va a carcomer a todos. O sea, ¿cómo ves eso? ¿Cómo se solucionaría ese tema? No, bueno, el tema de la inflación se soluciona dejando de emitir, y para eso tenés que lograr el equilibrio fiscal, pero al mismo tiempo tenés que lograr generar puestos de trabajo, para eso tenés que atraer inversiones, y para eso tenés que hacer una reforma del Estado, reforma impositiva, reforma laboral. Producir, producir, ¿no? Producir porque si no, no hay oferta, ¿eh? Claro, a ver, te lo voy a poner sencillamente para redondearlo. Este país, la Argentina, se construyó con inmigrantes que vinieron a trabajar. En la Argentina la quieren construir con planes sociales y empleo público. No se caña a la esquina. O sea, acá hay que volver a laburar. Es así de sencillo. Parece hasta absurdo que un economista esté diciendo eso. Pero la realidad es que un país se construye con trabajo, y para eso tenés que crear las condiciones para que la gente quiera trabajar. Y a invertir. Alguien que quiera invertir, hundir inversiones, poner una fábrica, contratar gente, poner un local, con lo que sea. Y que no te inventen impuestos en el paso. Y que no te inventen impuestos, que no te controlen los precios, que te dejen importar los insumos, etcétera. Correcto. Roberto, muchísimas gracias por tu atención. Muy interesante todo lo que nos contaste y nos hablaste. Te mando un fuerte abrazo y te sigo por Instagram, entonces. Nos vamos a seguir mutuamente en estos días. Te voy a invitar a ser una noche cuando, tranquilos desde casa, nos hacemos una charlita por Instagram. Dale, un fuerte abrazo. Arroba Mazucamaco es el mío, el tuyo es arroba... Ah, no sé. Pará, 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 pará. Pará que yo lo tengo acá, lo tengo acá. Dame un segundo, dame un segundo. Dame un segundo que lo voy a... Ya te lo digo. Es Kachanosky. Yo lo Kachanosky. A ver, sí. Es tu apellido. Ojo, sí, Kachanosky, sí. Pero ahí están mi hija, están mis hijos. Por eso. Así que... No sé si querés meterte con mis hijos y sacarlos a ellos. No, no, no. Pero me imaginé que al no saber la dirección tuya... No, sí, no. Me imaginé que te lo hacían los chicos. Bueno, está bien. Está perfecto. Está bien. Dale. Mirá, te cuento una cosa, pequeña, ¿sí? Yo tengo tres hijos. Y los dos trabajan juntos y hacen buzos. Unos buzos muy exitosos en la Argentina. Llaman Define, indefinido en inglés en la Argentina. Y les va muy bien para todos los chicos jóvenes. Y mi otro hijo hace panes en una panadería que se llama Pan Barro. Y todos están en redes sociales. No hay más locales, no hay más nada, ¿me entiendes? Claro. Está todo en Instagram. Exactamente. Exactamente. Cambio un poco pleno. Totalmente. Un abrazo, Roberto. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Adiós. Roberto Kachanosky, economista. Está aquí con nosotros. Tenemos comerciales y después venimos y vamos a hablar duro y parejo de política con Claudio Jacqueline. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más vos. OSDEPIM, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología, presenta Doctor OSDEPIM, un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año, de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de casa. Impulsamos el desarrollo del país. DESA, energía que transforma. Sábanas acolchados, frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Housler llegó a Alto Palermo. La empresa líder en cajas de seguridad privadas llega a los shoppings. Con toda la confianza, privacidad y tecnología para resguardar tus valores. Vení a Alto Palermo y conocí la experiencia Housler. Housler. Bien seguro. En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor. Mirando al futuro desde 1951. Bueno, ahí damos la bienvenida a Housler, que es nuestro nuevo cliente, ¿no? Y bueno, por supuesto a Dessa, a Casablanca, a Vagonia, a Vlar, a todos los clientes que tenemos y que son clientes muy, pero muy importantes. Está el señor Claudio Jacqueline en línea, amigo, periodista, hincha de Racing y un gran analista de la actualidad. Hola Claudio, ¿cómo andás? Soy Macu. Macu, ¿cómo estás? Qué placer escucharte. Igualmente para mí, y también a veces te veo ahí por la Nación Más. Te pregunto, ya que estás, tienen dos estudios. ¿Siguen manteniendo el estudio de Avenida Libertador para la Nación Más o trasladaron todo para Chacarita? En realidad está todo en Chacarita, salvo un pequeño, una pastilla le decimos nosotros, un pequeño estudio que desde donde se hacen algunas salidas en directo desde la redacción. Está en el centro de la redacción, entonces se mantiene esa idea de tener ese vínculo y esa presencia con la redacción. Sí, claro, que fue fundamental al principio del primer año, hace dos o tres años, de la Nación Más, en donde tenían gran participación ustedes que escriben prácticamente en toda la programación diaria. Exactamente, ese es el origen de todo. Sí, no sé si Carlos Pañi no sale de la Nación, siempre pensé que había quedado ahí, pero no lo sé. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Va al otro lugar. Bueno, ¿cómo andás, Claudio? Hoy te leí, no sé si, viste que honesto, hablábamos hace un, el anterior entrevistado fue Roberto Kachanosky, y hablamos con Roberto que lo vi muy firme en redes, ¿no? Entonces hablábamos un poco de cómo las redes vinieron a que cada uno de nosotros, vos en Twitter, por ejemplo, te veo muy fuerte, cada uno de nosotros, ya casi no tengamos tanta, digamos, no necesitemos tanto de medios nacionales importantes, aunque obviamente si los tenemos mejor, como el caso tuyo de la Nación, para transmitir lo que uno hace, dice o piensa, ¿no? Sí, sin duda, los grandes portaaviones siguen siendo muy importantes y muy relevantes a la hora de la construcción de la opinión pública, pero es cierto que las redes vienen a ocupar un espacio que es más importante para quienes informan, y de hecho, una pequeña anécdota muy interesante, que hace poco hablaba con un especialista y académico en temas sociales, y me decía, yo ya ahora prácticamente no hago artículos para publicar en los medios, o en revistas académicas, si no hago muchos hilos de tweets, y con eso tengo una posición que llega a mi comunidad habitual, pero además llega a un público mucho más amplio. Totalmente, recién me decía Roberto Kachanowski, me decía, Macu, antes me llamaban que yo, algunos periodistas, para salir eso, ahora veo que yo pongo algo en Twitter, me decía, por ejemplo, y ahora con Elon Musk hay que estar atentos, que podría tener otra importancia, otra relevancia incluso, otra masividad, si bien es muy masivo, por ahí puede tener más gente, y dice que cuando lo leen, ya lo llaman, y le hacen comentarios de Twitter para notas, o para cuestiones profesionales. Exactamente, sí, es muy notable esto, cómo funciona. Bueno, te pregunté por Twitter y recién hablábamos con Roberto sobre el expresidente, ¿volverá o no volverá? ¿Qué lío armaba en Twitter, no? Trump. Bueno, ese es un gran desafío, él lo ha tomado como una lucha personal, como Elon Musk estuvo en contra cuando le sacaron la cuenta, hay que ver si, y él no ha tenido, la red alternativa que quiso instalar, no ha tenido éxito, es probable, y sobre todo cuando se aproxime el tiempo de campaña electoral, todo indica que va a volver a estar por allí a meter ruido, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de Elon Musk? Y de, por ejemplo, el otro día se supo que CNN, el CNN más, que habían invertido ya 300 millones, de los muchos que iban a invertir, lo cerraron. ¿Cómo ves el mundo medios vos? Vos sos un analista político, pero te quiero decir, ¿cómo estás viendo todo eso? La Nación era un diario impreso y ahora se convirtió en lo que se convirtió, Clarín también, etcétera. Todos los medios tienen su transformación. Lo que estamos viendo es un proceso de transformación acelerada y continuo, que esto me parece que es lo más relevante, porque uno podría decir, bueno, hubo momentos de transformación profunda, dramática, aparición de la radio, aparición de la tele, primera aparición de los medios en Internet, como fue el caso que la Nación es el primer medio de la Argentina en 1995, llegando a tener su lugar en Internet, pero esto adquirió una dinámica que es muchísimo más acelerada, mucho más constante, permanente, y que no se va a detener. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que las audiencias, los generadores de contenidos, y el funcionamiento de ese ecosistema que está en permanente transformación, van obligándonos a estar todo el tiempo muy atentos, a ser cada vez más creativos, y a generar nuevas voces. Creo que tiene una parte negativa, y que lo ve uno que se traslada, y ahí los medios, ecosistema de medios, y política, que es esta polarización, esta agresividad creciente y manifiesta, esta forma de comunicarse de manera bastante estentoria, donde el ruido a veces tiene más potencia que la fundamentación, que el contenido, y este me parece que es el gran desafío, y en gran medida es lo que están discutiendo muchos en el mundo, en primer lugar, han empezado a discutirlo los gobiernos, de hecho, la Unión Europea está planteando qué es lo que va a hacer con Internet, siempre cuando uno ve a los gobiernos metiéndose en el sistema de medios, tiembla, y mucho más en estos países, donde en general, cuando se metieron, no fue para mejorarlos, sino para empeorarlos, y controlarlos, pero empieza a aparecer una necesidad de darle algún sistema de regulación en muchos aspectos, en cuanto a lo que se paga por los contenidos que generan otros, que es lo que nos toca a los periodistas en muchos casos, o en cuanto a lo que significa mensajes que son de odio, mensajes que son antisistemas, ese tipo de cosas, en la cual, donde hay un editor responsable, que es en los medios, hay ese editor responsable que se hace cargo de lo que se publica. Las redes no son de nadie, pero son de alguien que además, obviamente, hace mucho dinero, y entonces se obliga a repensarlo. Ahora, obliga a repensarlo con mucha creatividad, con mucho rigor, con mucha profundidad, porque corremos el riesgo de que lo que venga sea peor que lo que está. Como los ministros del kirchnerismo son, viste, no querés que sean a uno porque ponen a otro peor todavía. Es muy buena tu analogía, Marco, eso es muy buena. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Escúchame, buen dato tiraste ahí, no te quería interrumpir, pero que se inició la nación en el 95 en internet como el primer medio que lo hizo. ¿No lo tenías? Sí, es el primer diario y era la reproducción básicamente del diario, de la tapa del diario, o sea, no había, casi, no tenía ningún movimiento durante el día, accedías a las notas principales, pero era muy precario, casi, yo diría que es bastante similar lo que uno puede pensar cuando uno mira el número uno de la nación el 3 de enero de 1870 y cuando uno mira la primera aparición en 1995 de internet en digital, casi te diría que son tan precarios uno como el otro, cuando después lo ve con el tiempo, que llama risa, pero también son tan barguardistas uno como el otro. Qué interesante, pero no se veía todavía en el teléfono en el 95, tenías que tener una computadora. No, a ver, era poca la gente que accedía a internet por entonces, ni siquiera existían los buscadores, pensá que la gran transformación de todo el sistema, buscadores, redes, todo esto, el gran despegue empieza en 2001, de 2001 a 2010, es la década donde se transforma absolutamente internet, empieza a ser interactiva, ese es el cambio radical. Las puntocom, las puntocom. Exactamente, o sea, no existían los buscadores, imaginemos esto, ¿no? Después inventaron Google, no me digas que no existía Google ahí todavía. Por supuesto que no, por supuesto que no, para que te des una idea, para que te des una idea, yo en el año 2001, que empezaba el Máster de la Nación, yo daba una, un, un, un módulo, no era una cátedra, era un módulo, en el que era búsquedas en internet para periodistas. 2001. ¿Qué interesante? Recién venido de Pergamino, no sos de Pergamino, ¿no? No sos de Pergamino, no, ya llevaba bastante tiempo acá, pero sí, yo he hecho un curso en el año 98, en Miami, en Perú, sobre uso de internet para periodistas, y periodismo asistido por computador, imagínate la vejez de lo que yo estoy hablando. Interesante, ¿no? Pero qué interesante, qué piola haber hecho eso en ese momento, ¿eh? Qué bueno para vos. Fue una formación espectacular, investigación periodística asistida por computadora, y en el año 2001 era toda una novedad, así que imagínate lo que hemos cambiado en 20 años. No, totalmente, pero tenés una gran base por lo que estoy viendo. Te llevo a la política, hoy escribiste lo del Cuervo Larroque, que la verdad que coincido totalmente, tras que no estábamos mal con el tema del país, esta se agrietó el tema del gobierno, ¿no? O sea, con el tema Guzmán y demás, porque ahí recién Cachanosky decía, yo no sé si llegamos al final de mandato, ¿cómo ves esta situación? Le digo, mirá, se lo voy a preguntar a Claudio ahora que voy a hablar con él, ¿cómo ves esta situación tan angustiante, tan política y económicamente angustiante, casi el 50% de pobres en Argentina, pobreza que nunca ha visto, o sea, ¿tenemos alguna expectativa? ¿Cómo ves esto, Claudio? Mirá, yo prefiero alejarme de cualquier pronóstico apocalíptico, primero porque ya hay una sociedad que está tan agobiada que para qué agregarle nada, ahora, yo te diría dos cosas, una, que es una nota que publiqué ayer, que se titula de un gobierno bicéfalo a dos gobiernos distintos, y me parece que esto es lo que estamos viendo en primer lugar, o sea, ya no es ni el gobierno bicéfalo del principio, ni la disputa interna, sino casi ya la construcción de dos gobiernos distintos, uno con asiento en la Casa Rosada y en Olivos, y otro con asiento en el Senado y en La Plata, y es muy notable porque van generando cosas en las que van teniendo impacto e influencia, si vos mirás y con dos gobiernos distintos, pongo por ejemplo que ya está, casi estamos viendo la representación extranjera como una cancillería paralela de parte de lo que llamo el cristicamporismo, Cristina recibe embajadores extranjeros, recibe funcionarios de gobiernos extranjeros, especialmente a los de Estados Unidos, como para que se vayan con otra idea de lo que es ella. Exactamente, exactamente, como para generar un gobierno nuevo que empieza a mostrarse ante los poderes del mundo, el Cuervo Larroque que es el ministro del interior de Alberto Fernández es el ministro de relaciones exteriores del cristicamporismo y entonces viaja a España y se vincula con empresas, con gobiernos, con políticos de España o de Israel y establece vínculos y abre líneas de negocio y es el ministro del interior. Al mismo tiempo tratan de fijar la política económica y es hoy el territorio en disputa. Casi yo diría y haciendo una analogía imperfecta pero provocadora, yo diría que hoy casi tenemos no a la nación argentina constituida como tal después de la batalla de caseros en 1853 estamos más cerca de estar en la previa a la batalla de caseros el régimen rosista con una provincia de Buenos Aires independiente y una confederación aparte. Casi diría que están en esas vidas lo que pasa es que lo que se necesita disputar inexorablemente es que como no estamos como antes de la batalla de caseros la provincia de Buenos Aires no tiene el puerto y no tiene la aduana y no tiene los recursos y para su supervivencia depende inexorablemente del tesoro central de la nación y entonces ¿qué es lo que disputa? Lo que disputan es la caja. Que ya entiendo esto es un comentario que ya entiendo el 70% de la caja la maneja Cristina en la Argentina ¿no? Sí yo con eso también pongo matices porque manejan la caja es verdad manejan recursos impresionantes ahora guarda con que a veces nos compramos con que algunos no manejan caja y que porque el presupuesto a veces te engaña ¿y por qué lo digo? Digo porque a la caja de Cristina y Lacan por aquí agregarle lo que a veces no aparece que es aerolíneas o IBF porque no está en el rubro presupuesto y también hay que agregarle por ejemplo a Sergio Massa que controla el Ministerio de Transporte que maneja muchísimos recursos tiene muchas concesiones y hay muchos negocios de por medio o una de las empresas más grandes de la Argentina que también es una fuente no de riqueza pero sí de negocio como es AISA entonces por eso llegó miremoslo con matices no son los únicos y guarda quienes manejan las cajas además de que Sergio Massa maneja la Cámara de Diputados y esto también es una fuente de recursos y de poder Ahí se está yendo un poquito el audio Claudio a ver ahí está perfecto no escuché la última parte si querés repetírmela por favor Sí y lo que decía es que en esos recursos que vos tenés AISA manejada por la esposa de Sergio Massa que es una empresa enorme pero a su vez también lo tenés a Sergio Massa manejando la Cámara de Diputados que es por donde se deciden también el destino o la creación de fuentes de recursos para el Estado o inclusive para el sector privado entonces o fuente o exacción de recursos yo digo qué digo es miremos con profundidad todo eso porque es cierto que la mayor parte de los recursos la tiene controlada la Cámpora y Cristina pero también hay otros que tienen en su haber mucho poder y mucho dinero para manejar después vuelvo a Massa si querés y las candidaturas para 2023 te quiero hacer una pregunta con respecto a la explicación que hiciste hoy del gobierno paralelo en ese marco cómo convive entonces Guado de Pedro con este gobierno con Mansur y con Alberto ayer aparentemente llegó tarde también Guado de Pedro para mí es el topo yo escribí es el topo de Cristina porque realmente o sea es de Cristina y otra cosa que te quiero después te quiero hacer un comentario yo tengo en mi Twitter el otro día puse en mi Twitter yo creo que el próximo gobierno no podría perderse yo este es un pensamiento mío no podría perderse a Miguel Ángel Pichetto como ministro de Interior eso es lo que yo puse a lo que ¿sabés quién? le dio like a ese a ese tweet que obviamente como no me siguen muchos periodistas nadie se enteró Milley Milley le dio tweet al hecho de que Pichetto bueno él tiene muy buena relación él tiene muy buena relación con Miguel Pichetto claro bueno a mí Pichetto que yo lo puteaba perdón cuando defendía a Néstor y a Cristina le tengo que reconocer que es un es un político con una cintura y que realmente a mí me gusta mucho hay veces que ¿no? entonces lo empecé a defender una vez que lo entendí saliendo de lo de Cristina y Néstor bueno yo creo que en gran medida lo de Pichetto lo que hace es que a veces nos pongan en evidencia que los políticos profesionales son imprescindibles y esta idea y esta idea de denostar a toda la política a veces es un atajo fácil para encontrar responsables sin buscar las soluciones reales por eso me parece que en ese caso yo diría miremos con cuidado cuando queramos romper todo en un país que ya está todo roto claro lo apocalíptico de lo que hablabas al principio un poco también ¿no? sí no quiere decir que no vaya a pasar pero digo mientras haya en transcurso cosas que pueden evitarlo bueno yo creo que nuestra responsabilidad esto es como hablar de cuando empiezan a haber corridas bancarias bueno hay que ser cuidadoso porque de pronto colapsa el sistema financiero y todos perdimos la plata ¿no? claro en esto de esta pelea esta puja por los dos las dos argentinas como le llamaste entre bueno entre el cristicamporismo y lo del albertismo sostener a Guzmán ¿cuál es la mayor defensa de Alberto? al no al no sostener a Guzmán evidentemente tendría muchas repercusiones de todo tipo y políticas básicamente pero ¿qué pasaría con el Fondo Monetario Internacional en caso que lo que lo sacara Alberto ¿qué puede pasar ahí? yo creo que el primer punto que vas a tener ahí es primero ¿por quién lo reemplazás? y hoy este es el punto central y en el ¿quién lo reemplazás? es ¿qué significa en tanto el poder de Alberto? ¿cuál es mi tesis en la que pongo en la nota? mi tesis es que en realidad hoy lo que está buscando el cristicamporismo la cámpora de Cristina es por supuesto llevárselo puesto a a Martín Guzmán no creo yo soy de los que no cree que quieran provocar la renuncia de Alberto pero sí la rendición de Alberto ¿para qué? claro yo creo que lo que están queriendo hacer es hacer desde su perspectiva y creo que está equivocada que no tiene ninguna posibilidad de que eso resulte medianamente exitoso o parcialmente exitoso que es lo que ellos buscan que es reproducir el plan aguante que hizo Cristina con Kicillof en 2014 para poder llegar a las elecciones de 2015 cuando ya tenían enormes problemas de financiamiento del Estado enorme problema de atraso del tipo de cambio enormes problemas con el déficit del Estado enormes problemas para financiarse digo ese momento ellos lo trasladan al hoy con un problema que es que hoy es peor la situación y no podrían llevar a cabo ese plan que hicieron en 2014 para llegar con alguna chance a las elecciones de 2015 en este contexto creo que lo que ellos están haciendo es correrlo a Guzmán no para resolver los problemas de fondo no para hacer que el país sea más productivo sino para hacer el aguante para sostener la base electoral para ampliar la generación de dinero cosa que el acuerdo con el fondo te prohíbe porque te limita la emisión entonces entrarían en colisión fuertemente con lo acordado con el fondo pero el objetivo yo creo que es este es condicionar a Alberto poner a alguien que tenga esa mirada de esa economía expansiva pero sin los recursos para hacerlo con lo cual me parece que sería suicia ahora creo que eso es lo que están buscando y Alberto no lo entrega porque Alberto entiende que si lo entrega primero él queda en una debilidad absoluta la rendición incondicional es un hecho pero en segundo lugar porque tampoco tiene un reemplazo y en tercer lugar porque tampoco cree que ese plan aguantar sea viable que es lo que le dicen sus interlocutores más racionales entonces esto yo diría que es el escenario sobre el que hoy se está moviendo la coalición oficialista y los dilemas que tienen para resolver los problemas y cuáles son las cuestiones de fondo por las que se están peleando claro interesantísimo quedaría más en evidencia que cuando no pudo no pudo sacarlo a Basualdo ¿te acordás? en aquel momento un año y pico atrás definitivamente o sea no lo puede sacar a Basualdo y lo tiene que entregar a Guzmán el nivel de debilidad en el que quedaría sería absoluto ahora lo que sí yo diría y no para subirme a Roberto Cacharón que respeto mucho pero para mantenerme en el espacio de moderación y cuidado que trato de sostener lo que sí yo te digo es ¿qué es lo que veo y lo que dicen inclusive adentro del gobierno la gente más cercana a Alberto Fernández? esto así como está no aguanta tiene que tener una definición y no puede pasar esta definición más de dos meses ¿cuál es la definición? y en eso ponerle un signo de interrogación tan gigante como el del obelisco pero pintado de colorado Chan como en los títulos de crónica tiraste escúchame la última que te hago porque ya no tenemos más tiempo es muy interesante conversar con Claudio Jacqueline con quien estamos hablando de la nación Claudio la oposición viste que ahí subió un poquito la imagen de Macri ayer me tiraron que Macri descarta ser ser candidato pero bueno tampoco me lo tiró un especialista como Claudio Jacqueline me lo tiró un amigo que ahí llegó a Macri pero digamos ¿cómo estás viendo este tema y cómo lo ves para 2023? A ver yo lo que creo y lo que tengo como información es Macri no va a dejar de pensar en la posibilidad de volver a presentarse hasta que no vea cuando sea el tiempo adecuado para tomar una decisión que sus chances son nulas primer punto y este será punto uno punto dos si no convertirse en el gran elector y tercero será en el gran condicionador o delineador de las políticas principales del próximo gobierno eso es en el rol en el que yo lo veo a Macri veo muy difícil que llegue pero hacer proyecciones electorales a un año y medio con los problemas que tenemos para afrontar el tiempo que tenemos que transitar me parece que hoy es muy aventurado que veo si en la oposición que hay dos modelos muy claramente delimitados un modelo que está más a la derecha y es más neoliberal y un modelo que está más hacia el centro y podría ser más socialdemócrata que representa al radicalismo Lilith Agarri en un punto algún sector del pro y el otro que representa el pro más puro más duro el de Patricia Bullrich el de Mauricio Macri el de Miguel Pichetto que no es el pro sino son los peronistas republicanos y en esa en esa discusión hoy no hay una vía clara sobre cómo la van a saldar la va a saldar una paso o la va a hacer estallar antes bueno también habrá que ver qué pasa en la coalición oficialista y veremos si no tenemos un escenario de tres tercios o cuatro cuartos que se parezca más al 2003 que al 2019 y en donde aparezca un tercero en discordia peleando la posibilidad de entrar a un balotage como lo hizo López Murphy en 2003 que se llame Javier Miley me parece que yo no descartaría que ese escenario se dé y en ese escenario habrá que ver quién queda de cada uno de los dos polos hoy dominantes y si quedan siendo parte del mismo espacio claro bueno ahí nombraste a Rodríguez Larreta y si mencionaste recién a Miley ese fenómeno de Miley hasta dónde continúa porque bueno lo acabás de casi de un giro como lo está poniendo todo el mundo casi como en el balotage en estos días se empezó a hablar de que llegaría al balotage sí a ver yo creo que hoy está lejos de llegar al balotage pero yo creo que sí es eso que en su momento representó López Murphy que quedó a tres puntos de entrar a cinco en realidad finalmente de entrar al balotage pero hoy me parece que está cerca más de escenario López Murphy que de convertirse en el Néstor Kirchner de dos mil de dos mil tres pero digo creo que está hoy haciendo esto me parece que todavía va a adelantar mucho habrá que ver si cuál es lo que la ciudadanía termina eligiendo para canalizar sus demandas sus enojos y sus frustraciones y ahí sí claro incluyo digo a dos nombres que no mencioné uno es quien vos mencionaste que es Horacio Rodríguez Larreta Rodríguez Larreta y otro es Facundo Manes que opera como una especie de outsider de la política pero no outsider del sistema que es más bien lo que representa mi ley si lo habías metido ahí dentro del mundo radical pero bueno era la 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 carta más visible de lo que nos mencionaste digamos el nombre más exactamente más importante había sido Rodríguez Larreta Claudio te agradezco la atención te mando un abrazo fuerte y te felicito por todo tu laburo Macu gracias gracias para vos y gracias por llamarme y que Racing siga ganando sí estamos ahí estamos un abrazo Claudio un abrazo grandote chau chau Claudio Chaquelín hincha de Racing como pudieron observar recién un analista sensacional de política y siempre un placer hablar con él tenemos comerciales y enseguida volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba Ecomedios punto com hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria Vagomas más voz Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa mejoramos la vida de los argentinos DESA energía que transforma Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Housler llegó a Alto Palermo La empresa líder en cajas de seguridad privadas llega a los shoppings con toda la confianza privacidad y tecnología para resguardar tus valores Vení a Alto Palermo y conocí la experiencia Housler Housler Bien Seguro En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor Mirando al futuro desde 1951 Bueno, aquí estamos hasta las 3 de la tarde vamos a estar juntos el otro día asistí qué suerte que me invitaron yo creo que me invitó a Damiancito Damian Martínez Laitú de Feedback a ver una presentación que fue buenísima me encantó en el Malva en donde salió un señor con una gorrita que yo ya había visto afuera rodeado de chicos que después me di cuenta que eran sus hijos y dio una explicación un poco de quién era y de su carrera como empresario y el hecho del nuevo paso que estaba dando en este caso con Agulla Bacchetti los dos publicitarios que marcaron toda una época y que ahora volvieron un poco a los medios a raíz de justamente de esto con La Llama y con el NFT que ahora nos explicará Patricio Fuchs Pato Fuchs que ya está en línea con quien voy a hablar un poquito de su carrera empresarial Pato ¿cómo andás? Soy Macu ¿qué decís? Bien ¿cómo andás? Un placer muchas gracias por charlar aquí con nosotros y bueno muy linda la presentación que hicieron el otro día y han tenido una inmensa repercusión también ¿no? Sí, sí muchísimas gracias por venir gracias por este tiempo este espacio y sí la verdad que salió muy bien pudimos explicar lo que queríamos que es este nuevo proyecto que es un NFT que es esta nueva economía que se está abriendo ¿no? Así que cuántas oportunidades le da a mucha gente Totalmente contame un poquito de tu carrera vos iniciaste el otro día cuando saliste al escenario hablaste un poquito de vos hablaste de los hoteles de Dazzler me quedó ahí una empresa que no mencionaste pero vamos a dejarnos no sé si fue un olvido o no lo quisiste decir pero bueno yo te busqué en algún momento porque me parecía muy interesante tu carrera como empresario pero contanos un poco de ella Bueno empecé con una agencia de publicidad cuando tenía 22 años tuve 5 años agencia de publicidad Ah no sabía ¿vos sos publicista como por estudio? Bueno no por estudio no soy nada Mirá vos tu padre empresario vos arrancaste como publicista o sea con agencia de publicidad Sí 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 empecé con una agencia a los 22 que no fue muy bien llamaba Chivas la agencia tuve 5 años con eso después me agarró el 2001 que se fue todo al demonio y empecé cierro de vuelta y al año en el 2022 en julio del 2022 empecé con el primer hotel empecé alquilando hoteles es una marca que era ¿qué? Dazzler otra que se esplendó y bueno empezamos a crecer en toda la región en toda Latinoamérica en algunos lugares de Estados Unidos y bueno como te contaba en el año 2016 terminé vendiendo la compañía me la compró Winsham en diciembre del 2016 después de 15 años de mucho trabajo de mucho esfuerzo mucha innovación muy divertido la verdad qué bueno qué bueno pero vos me podés preguntar por qué vos me podés preguntar por WeWork ¿no? Sí exacto bueno no lo dije pará o yo estuve distraído o no lo mencionaste en el escenario No, no, sí dije digamos en el 2016 estaba un poco ya aburrido de lo que era hotelería y conocí de un modelo de coworking Ah, perdón perdón lo dijiste sí sí porque yo le dije pero Pasto trabajó en WeWork y justo lo dijiste y se lo dije a mi amigo que estaba al lado a Marcelo Paz dije ahí lo dijo sí, sí lo dijiste sí, perdón Sí, bueno estuve tres años con toda la expansión en toda Latinoamérica la verdad fue muy bien y era algo distinto siempre me gustó innovar publicidad, hotelería de alquiler construcción pues me quedaba algo que era muy nuevo en el mundo que nadie nadie escuchaba la palabra en ese momento coworking un desafío importante y después vino la pandemia y a boxes como todos a casa a guardarme y ahí fue el momento de empezar a experimentar con todo el mundo cripto al principio como te contaba con Bitcoin con Ethereum y bueno algunas cosas que me pasaron que las conté de ahí lo de Zambox y todo esto descubrí lo que es el mundo de los NFT que ahora vamos a ir a los NFT pero después me hicieron reír el gordo y Carlitos porque los invitaste a comer después de algún fallido intento para llevarlos al mundo de los hoteles o de los edificios de los no sé o algo que también intentaste mostrarles en Nordelta que los llevaste a almorzar que finalmente el gordo parece que pagó la cuenta pero bueno nos hizo reír con esa con esa negruta contame hay una realidad para todos que a mí saben yo nunca tengo plata en el bolsillo nunca jamás es algo que no sé los problemas que tengo nunca he estado con plata si llega a un restaurante y me dicen efectivo estoy en el horno tengo nunca bueno me suele pasar me suele pasar no está bien pero fue muy divertida contame que es el mundo NFT el mundo digital yo también estoy metiéndome en ese mundo pero es interesante que lo expliques vos aparte tenés hijos que se están especializando en eso también o que son súper todos los chicos cuando saben de algo saben y saben mucho como mostró tu hijo el otro día al pararse y estar en la presentación también desde abajo del escenario sí en realidad es algo es medio surrealista todo esto porque es lo primero que quise hacer cuando tenía 18 años hace ya 30 años había salido de una .com que lo llamaba secundaridad o algo así que era como un mundo virtual y yo quería llevar eso traer esto acá a la Argentina de hecho viajé los conocí a los tipos y eso después murió nunca más pasó nada y ahora 30 años después vuelve a surgir esto del metaverso donde todo el mundo está hablando del mundo virtual y todo esto es como perdón Pato pero es como me hace acordar como si tuvieras una novia y después la encontrás 30 años después ¿no? claro pero de verdad fue exactamente así de hecho la historia es que a principios del año pasado yo había invertido en una compañía llamada Sandbox en el año 2012 porque un amigo estaba desarrollando juegos y la verdad me había olvidado de esa compañía ya con el tiempo no había pasado mucho y a principios del año pasado yo había una compañía que estaba vendiendo tierras virtuales y miro el nombre y digo si te acompaña esta es la que yo invertí hace tantos años también al fundador yo ¿qué es esto? porque yo estaba buscando meterme en eso que era el mundo virtual bueno y ahí vino a casa me estuvo contando y él me mostró lo que fueron los primeros NFTs que yo vi que como conté la otra vez eran unos son unos monos se llaman board days pero había el NFT es como como si te lo viste todas las personas los chicos ya adultos todo el mundo tienen como de perfil en Twitter distintos muñequitos o figuritas no sé cómo se llaman en realidad es arte son dibujos hechos por artistas que surgieron y bueno la primera colección empezó hace ya hace 5 o 6 años pues se hizo muy famoso el año pasado con estos monos que se llaman board days monos aburridos que claro salieron a la venta son como unas imágenes digitales que vos las podés comprar y se los empezaron a poner de perfil empezaron en Twitter y uno empezó a decir a los otros che que lindo tu mono el tuyo tiene un chicle el mío tiene un sombrero el otro tiene el otro y así empezando a hablar se empezó a generar una comunidad y vos viste que pasa cuando una comunidad es interesante y más gente quiso entrar a esa comunidad y estos NFT se compran y se venden todos los días en una plataforma que se llama OpenSeek entonces claro para poder estar en ese diálogo tenés que tener un mono si no tenías un mono digamos no te contestaban ni no eras parte de la comunidad ¿sabes? pasó así entonces empezó a subir el precio de los monos y la comunidad se empezó a enriquecer y te empezaron a hablar si hacemos un negocio acá y después bueno pasó que se empezó a comprar se compró un mono Jimmy Fallon se compró uno Madonna se compró un Neymar se subastaron en Christie o sea que pasó a ser el NFT pasó a ser arte y genera esto de que bueno ya hay un montón de colecciones distintas donde por un lado está el valor del arte digital donde para toda una generación digamos prefieren comprarse un NFT una obra de arte que la tienen en su casa y que en realidad no la muestran cambió mucho todo eso los chicos hoy en día nuevas generaciones prefieren comprarse un NFT y tenerlo de perfil en Twitter o en Whatsapp no valoran tanto tampoco la propiedad de la casa es algo una de las cosas que surgen de muchas respuestas no valieron comprarse un auto son más desprendidos de ese lugar son más tecnológicos y se compran un NFT y aparte de que es como una inversión en arte se conectan con una comunidad porque cada NFT que vos compras en una comunidad como no sé compraste una de los perritos todos los que tienen perritos se asocian con más y después está lo que es el derecho de propiedad intelectual porque en la medida que esa imagen empieza a ser famosa entonces tenés ya digamos como un logo una marca que podés usar o para serraneras o para eso en la misma famosa se hace el otro de Neymar salió con un mono en una remera digo si vos tenías ese mono hay marcas que pagan por usar la licencia de tu mono o de tu azuki o de tu cripto y en ese mundo que está para mí en pleno crecimiento se me ocurrió juntarlos a Ramiro y a Carlitos porque siempre pareció que tuvieron una mirada de la comunicación distinta al resto tienen como una visión de lo que es el espacio el tiempo una manera de hablar distinta y bueno para hacer esto exitoso dije hay tantos proyectos de NFT saliendo del mundo que la única manera de competir que parecía a mí el mundo es salir con algo genial en la Argentina generar una comunidad buenísima acá y de acá ir creciendo a Latinoamérica que es un poco todos los países que yo recorrí los últimos 20 años de mi vida y de ahí de Latinoamérica al mundo digamos la verdad que me está sorprendiendo la comunidad que se está generando acá en la Argentina y la posibilidad porque con 300 dólares te compras un NFT pasas a ser parte de una comunidad y el crecimiento de esa comunidad tiene mucho que ver con la comunidad digamos con cómo van interactuando y por supuesto atrás tenés que tener genios creativos que te hagan una marca que vaya creciendo que las llamas hagan cosas divertidas que el arte esté bueno que te quieras poner esa llama de perfil y la verdad que en eso lograron hacer un trabajo que es extraordinario bueno vos lo viste sí muy bueno hicieron 10.000 ¿no? tengo entendido o van a ser más ¿cómo es eso? las colecciones normalmente son de 10.000 salen 10.000 NFT a la venta nosotros hicimos una colección de 10.100 bueno porque son una música en la cheta 10.100 no me acordaba si era 10.000 una o 10.000 o 10.100 eran 10.100 claro 10.100 y la verdad que está muy bueno está muy bueno porque creo que se le abre a mucha gente una posibilidad que para él con una impresión baja empezar a conectarse pasa que también esto de las comunidades cuando los NFT se empiezan a cotizar y no sé de repente uno en México se compró uno uno en Estados Unidos uno en Holanda entonces entrase Twitter en estas comunidades yo no soy mi hijo de 18 años está todo el día conectado hablándose con gente de otros lados pensando cosas ahora se les ocurrieron hacer una muestra en Dubái NFT es como que están todos los días interactuando en ese mundo muy interesante Patricio Fuchs Pato Fuchs pronto nos veremos tomaremos algo y seguimos conversando sobre esta pasión que es el arte digital los NFTs y todo este mundo en el que ya te metiste como lo hiciste como contaste recién en otros en otros ámbitos empresariales gracias muchas gracias muchas gracias a vos para para una cosa viste la marca de Undefine que te mandé el otro día no porque espectacular no sé si no compró alguno de mis hijos le dicen vayan compren si muy buena puedo pasar un mensaje que entren arroba la llama pic la llama pic por supuesto por supuesto saludos a los chicos y bueno nos estamos viendo Pato un abrazo otro para vos chau chau ahí estaba Patricio Fuchs Pato Fuchs empresario tenemos comerciales y venimos con dos notas en la última media hora hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites energía física llega Vago Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vago Más Más Voz OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa impulsamos el desarrollo del país DESA Energía que transforma Hausler llegó a Alto Palermo La empresa líder en cajas de seguridad privadas llega a los shoppings con toda la confianza privacidad y tecnología para resguardar tus valores Vení a Alto Palermo y conocí la experiencia Hausler Hausler bien seguro Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países ARCOR mirando al futuro desde 1951 Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Bueno, qué lindas charlas estamos teniendo esta tarde primero con Roberto Kachanowski economista después con Claudio Jacqueline que es un periodista especializado en política luego Patricio Fuchs recién empresario ahora la tengo a Romina es actriz es muy exitosa en Instagram y hace de su vida va cambiando su vida cada no sé un lustro cada 5 años 6 años 7 años cambia todo y su Instagram es mamásana blog y está buenísimo y esa amiga la tengo en línea hola Romy ¿cómo andás? soy Macu hola querido ¿cómo andás? ¿bien? me encanta que de repente no nos hablamos y de repente nos hablamos muy seguido ¿viste? escuchame el otro día me fui a visitarte a esa cocina divina que tenés acá en Núñez o en Belgrano en Belgrano y me encanta me encantó todo tan lindo y ahí hicimos un vivo le cuento a la gente hicimos un vivo juntos y bueno nada nos divertimos como cada vez que nos tomás un vino cada vez que nos hemos visto siempre la pasamos genial y bueno acá estoy le dije el otro día a mi productor llamala Romina que nos cuente de ese mundo instagram que lo tiene clarísimo que divino que divino si gracias gracias te cuento que Patricio fue conmigo al colegio así que no mirá me lo dijiste el otro día si hubiera sabido yo pensás que tenía la costumbre de el personaje que está hablando conmigo que se va saluda al personaje que viene pero como teníamos comerciales no lo hice mirá vos que pena lo hubiese saludado yo totalmente totalmente un capo si si yo te dije que lo había conocido y que iba a hablar con él y mirá justo me olvidé que me habías dicho eso bueno como estás como está tu vida como está mamá sana block si tuvieras que porque vos hiciste monólogos bueno no se llaman stand up ahora stand up muy exitosos en la plaza hablando sobre bebés y hablando sobre madres embarazadas etcétera o que hayan tenido algún hijo entonces claro era el momento tuyo y después saliste de ahí yo pensé que vos ibas a seguir por años con eso y de pronto te reconvertiste hiciste una una muy buena onda con otras cosas y si yo soy actriz entonces primeramente siempre todo lo que es arriba del escenario con una pantalla con una cámara incluso atrás de cámara pues que bueno de ser actriz hay mucha producción porque hay otros sectores como que la tenía media entendida la de Instagram y con el tema del stand up y de tener mi show de humor maternal lo llamaba yo me encantaba pero me cansé de la noche me cansé de yo de hijos chiquitos tengo uno de cuatro en ese momento tenía una de dos y uno de siete y quería tener este otro y no que puede o sea pará no te quiero interrumpir pero lo que hacías eras madre todo el día los meterías en la cama o no sé o les dejarías la comida hecha y te rajabas para el teatro tengo un buen marido vos lo sabés un capo sí no me ayudaba me ayudaba no se dice me ayudaba ahora se quedaba él con los chicos o que yo salía a laburar o que es así durante el día me quedaba yo que es eso no sé nunca nos planteamos mucho esto claro lo hicieron los dos claro está bueno está bueno era como era pero yo también me cansé de tanta noche y porque aparte más allá de que yo tenía mi show como estaba ingresando en el tema del del stand up tenía que también hacer un poco de piso y ir y estar yo tenía mi show pero para meterme en el mundo de stand up pero tenía que ir a estar haciendo open mix y qué sé yo y yo me daba un poco de fiaca en un momento ¿viste? escuchás una música de fondo no, no te escucho bien te escucho bien te estamos escuchando bien hermoso bueno y entonces arranqué con Instagram a hacer un poco de lo otro que yo sé hacer que es recetas saludables para todas las familias ¿soy yo la de la música que siento la señora Mayo? no ¿vos escuchás música detrás de vos? a ver sí puede ser que yo tenga por ahí puesto Instagram que a veces no pero a ver esperá dame un segundo no 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 tengo porque hay veces que Instagram sigue sigue y se escucha en la radio no 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 lo tengo puesto en un momento te digo Jorge apaga la radio pará sos una genia cocinando o sea cocinás desde siempre entonces sí cocina desde siempre mucho de esto siempre vamos a saber porque nosotros tenemos diseños en el estudio pará ahí se va un poquito ubicate mejor porque ahí sí que se fue un poquito tu voz bueno ahí como se escuchó ahí se escucha mejor bueno si nos cocinamos nosotros ¿viste? nos gusta mucho cocinar nos gusta mucho cocinar totalmente qué bueno bueno y mamasana blog después explotó explotó en el sentido comercial ¿no? apoyan claro tengo muchos seguidores porque en realidad todo se dio desde la verdad siempre siento muy orgánico si yo aunque vengo yo del marketing y vengo de la publicidad y qué sé yo y sabía un poquito de cosas somos una familia que nos gusta cocinar y comer bien y hacer cosas con los chicos entonces es todo muy orgánico y es muy divertido porque nosotros nos divertimos mucho totalmente les cuento a la gente que nos está escuchando que Romina se vino con su marido y no sé cuántos hijos tenías ahí se vinieron de Estados Unidos en auto en una camioneta que se compraron una Toyota me acuerdo que me contaste que se compraron en Estados Unidos y se vinieron por tierra con la camioneta qué genios 36.000 kilómetros con un niño de un año y medio que estoy saludando en este momento porque tiene 14 y se va a rugby y nos vinimos sí un año entero un año entero cerca de Lugones qué increíble estás andando estás andando de acompañante en un auto mirá vos y estás haciendo la nota qué modernos que somos viste qué modernos que somos sí ahora ya estoy estacionando pero lo teníamos que traer porque ahora nos mudamos a Pilar y bueno las martes y jueves el señor tiene rugby entonces hay que traerlo a Capital que genial bueno lo último entonces te saco un minuto después vamos a hablar con un especialista en tecnología no te pierdas la próxima nota no lo que te quiero preguntar es que cuáles son tus proyectos qué tenés ganas de hacer cómo sigue Mamazana tenés también tu local ahí en Belgrano que está muy activo Mamazana sigue con muchos muchos proyectos la verdad tenemos ahora se empieza a proyectar un tercer libro qué estás ganando ya contar el otro día estamos haciendo mucho contenido de marca y muchas cosas muy divertidas en la en el Instagram tenemos otro Instagram que se llama los días de viaje días de receta porque somos días de apellido de familia entonces hacemos viajes en familia y y esta Casa Mamazana que es nuestro estudio de cocina en donde hacemos vivos recetas un montón de cosas cenas divertidísimo la verdad que tenemos un trabajo muy divertido me encantó ir ahí el otro día porque aparte que nos tomamos un rico vino y comimos alguna cosita que no nos alcanzó el tiempo pero la próxima lo vamos a hacer un poquito más largo y en cualquier momento largamos un vivo te lo propongo ya te digo que lo tenemos que ir pensando nosotros tenemos que hacer un vivo picante divertirnos a la noche que nos escuchen todos me encanta me encanta la idea hay que tomar algo y hay que salir a hablar porque la gente lo que está necesitando es comunicarse para mí el combo es whisky y chocolate porque vos juntás el whisky y el chocolate a ver o lo estás diciendo nunca probaste no, no bueno ya tenemos muchas cosas de que hablar el whisky se marina increíblemente con chocolate sobre todo si es un buen chocolate y es un buen whisky preguntale a tu amigo del Museo del Whisky que nos puede sponsorear totalmente escúchame el lunes abre ahí el Museo del Whisky así que si tienen ganas de acompañarme los invito directamente lunes 20 horas cualquier cosa me llaman y se vienen conmigo si dale vamos yo te digo que si listo listo así que ahí estaremos nos vemos el lunes entonces Romy nos vemos el lunes te mando un beso saludos ahí a la familia y bueno a la gente que escucha mamásana blog es el es la cuenta te manda un beso grande está al lado mío ah un saludo para él un saludo gracias te mando beso grande gracias por el llamado bye chao bueno ahí está Romina y está así ah y está demorado ah fijate si podés estirar no bueno estamos ahora hablando después que cortamos con Romina les confieso que corté un poquito la nota antes les cuento a mis compañeros también de la radio porque no se estaba escuchando en algún momento bien yo no sé si tenía yo algún problema o algo por el estilo pero se escuchaba por el momento se escuchaba un poquitito menos menos claro de lo que de lo que nosotros queremos queremos que ocurra así que bueno ahí escuché también a partir de este mes nos está auspiciando Arcor que siempre está y siempre es un clientazo así que bueno gracias que sabemos que está muy duro todo así que quiero agradecer personalmente a la gente de Desa Energía que también está a ver yo soy conductor pero también soy un empresario entonces lo que periodista empresario pero valoro mucho el apoyo de las empresas y especialmente de las grandes empresas mientras esperamos a alguien que es especialista en todas las redes les cuento que también está Hausler a partir de este programa la empresa de cajas de seguridad la gran empresa de cajas de seguridad líder en la Argentina también nos está opiciando y nos cuenta que están en los shoppings buenísimo una linda linda idea de la gente de Hausler y este bueno Sushi Club que nos apoya y que esta semana no está porque no estuvimos coordinados para que nos manden el PNT la publicidad así que pero bueno vayan a a Sushi Club que está está muy bueno está la gente también de Vagó por supuesto y la gente de Casa Blanca así que bueno a todos ellos agradecer a Javier Martínez que está en la operación técnica por supuesto a la gente de la radio a los Marbaso los directores y dueños de la de Ecomedios les mando un enorme saludo y los saludo a ah no está Gastón perdón está Gonza está Gonza Lusa y los saludo Gonza Lusa es propietario de una empresa que se llama Followers y ellos hacen tienen mucha actividad digital y ahora nos va a contar trabajan con con este con gente conocida de las redes con influencer y con música y cada vez está haciendo más actividades y estuvo conmigo en la televisión yo pedí que lo que lo contratara América y estuvo muy bueno lo que hizo y bueno acá lo tengo en línea hola Gonza ¿cómo andas? soy Macu ¿qué haces Macu? ¿cómo estás? qué lindo te escucho bueno ahí estamos esto me gustó me gustó mucho más muy bien bueno a ver vendete vos describite si vos tuvieras que decir y feliz cumpleaños que el otro día no te lo dije ayer que nos vimos feliz cumpleaños perdón por el otro día que fue el 18 creo ¿no? 28 perdón el 28 el 28 el 28 si tuvieras que vos presentarte ¿cómo te presentarías Gonza? hago lo que me gusta uh qué bueno eso sí elijo hacer lo que me gusta pero bueno Macu quiero que me convocaron si querés te tiro un poquito de lo que se está el tema del momento de lo que está pasando en internet dale sí te quería preguntar eso quiero 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 que nos hables y nos indiques ese mundo internet web todo lo que está pasando ahora no hay un tema bastante particular que que muy pocos medios de Argentina lo están cubriendo pero hay un fenómeno no solamente en redes sociales sobre todo en YouTube de todo el caso que ya viene por el día número 15 de lo que está pasando entre el juicio de Amber Heard y Johnny Depp que es el tema y en el medio incluso como dato curioso porque dentro del juicio se rumorea y se se confirma que Amber Heard tuvo una relación amorosa con Elon Musk que acaba de comprar Twitter y o casualidad de que Elon Musk compró Twitter la palabra Johnny Depp no dejó de ser tendencia que venía siendo tendencia a nivel global se sospecha que ahí hay una especie de censura del lado del nuevo dueño de Twitter pero sacando Twitter es un tema que está en tendencia pero perdón no lo entendí ¿no la menciona a la mujer o lo está mencionando a a Depp en forma negativa? Directamente obvian todo hashtag relacionado a Johnny Depp no existe en Twitter la tendencia Johnny Depp y se sospecha que Elon Musk ha dado como una especie de orden de que no puede haber tema de conversación relacionado al juicio que te cuento que viene bastante mal Amber Heard en el juicio todos los testimonios y todos los temas que están saliendo de la luz en verdad le juegan en contra ayer y hoy ella está testificando esto se sigue en vivo por YouTube todos los días y hay por ejemplo un YouTuber que lo sigue muy bien de Argentina que se llama Del Carajo TV es un nombre medio polémico pero hace muy buen resumen los juicios entre Johnny Depp y Amber Heard son muy largos estamos hablando de 10 horas de transmisión atrás de YouTube pero bueno es el tema que pasa en todo el mundo menos acá es muy loco y el único que lo está siguiendo desde acá sobre todo en YouTube que interesante que interesante lo que no yo fui a buscar un detalle de este que nos acabas de contar el otro día y el juicio lo inicia Amber Heard por 50 millones de dólares y lo redobla Johnny Depp por 100 una cosa así es o no 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 hubo un juicio que ha ganado Amber Heard ya en el 2018 fue porque lo denunció por maltrato en el 2016 perdón pero en el 2018 Amber Heard hizo una nota y en esa nota dicen que a través de esa nota Johnny Depp perdió un promedio de 40 millones de dólares entre los contratos de películas que tenía entonces Johnny Depp le hizo una demanda a ella por esa nota difamatoria que ella decía que no tenían a ver con la nota y bueno han aparecido testigos en el caso en donde mostraran los mails donde iban arreglando la nota en donde decían no lo hay que nombrarlo pero está bastante complicada en la situación de Amber Heard pero lo más el dato curioso es este que Twitter no habla del tema y es triste ¿no? porque uno cree que Elon Musk al comprar Twitter la red social esta se arregla la primera censura de magnitud que toma Elon Musk entonces ¿no? Mira Elon Musk hizo no solamente hizo eso esta semana recomendó sacar cuanto antes tu perfil de Facebook porque Facebook te lee todo pero te lo está diciendo alguien que está censurando un tema que está bastante voz popular y a nivel global entonces medio contradictorio pero bueno es un dato interesante y en YouTube para, para, para lo que acabas de decir no es una cosa menor Gonza porque si fue contra Facebook fue contra Mark Zuckerberg ¿no? Sí eso también bueno Elon Musk es bastante él sabe que cada vez que dice algo genera polémica a nivel mundial o sea es un tipo no solamente lo hace lo hizo con Facebook lo ha hecho varias veces con varias monedas de criptomoneda el Bitcoin algo que a él no le gusta mucho pero compró Twitter y lo primero que hizo fue sacar de tendencia todo tema relacionado a Johnny Depp porque Johnny Depp está ganando en redes sociales el juicio todo el mundo está a favor de Johnny Depp o sea que la quiere ayudar a su no sabemos si es un su amante su novia su ex no solamente dice que fue su ex sino que en todas las redes sociales y todos los medios de noticias Amber Heard tiene una hija y se dice que es de Dios Max entonces está todo relacionado con razón escúchame vos vos a ver el otro día hablábamos de los canales que ahora tienen gente famosa canales propios de comunicación en redes cómo es eso cómo es esa tendencia en Argentina y en el mundo si a ver los medios de comunicación están evolucionando están entendiendo que ya las audiencias jóvenes no miran tele tampoco tampoco la tele hoy sigue siendo importante pero si sigue ganando en cualquier evento en vivo sobre todo lo deportivo es cuando más encendido televisión hay pero hay una generación si querés sub 30 que ya no mira tele entonces varios medios de comunicación el diario Le y ahora Paramount y dentro de muy poco lo va a anunciar Direct TV están creando señales de contenidos audiovisuales que salen únicamente por Twitch que Twitch es la alternativa de YouTube en donde todos los contenidos que hay ahí son en vivo bueno hay otro caso concreto que no es la evolución de un medio sino que el ex novio de Florvinia que no me acuerdo de nombre ahora Okiato Nico Okiato bueno Nico ha creado un excelente una excelente plataforma de transmisiones en vivo y contenidos que es Luzu TV Luzu sale por Twitch y por y por y por por YouTube perdón y el reciente reciente programa que sumaron es el de Pacho que sale tres días a la semana que es un fenómeno en las redes se viraliza todo lo que él hace que es como una extensión de lo que hacía antes sin codificar pero bueno pero Pacho aparte en Instagram hace años ya que tiene más de 100.000 seguidores bueno justamente estos medios de comunicación nuevos como Telefaceport o Luzu TV en Argentina le están hablando a una audiencia que está horas mirando este tipo de contenidos a través de Twitch hasta hace muy poco tiempo hace menos de un año Twitch era una plataforma donde solamente vos entrabas y había gente jugando en vivo bueno ya hoy no pasa esto hoy hay contenidos hay programas hay psicólogos hablando en vivo hay gente reaccionando en videos es una para mí voy a apurarme es el reemplazo del cable en el corto plazo porque tienes una cantidad de ofertas en vivo no solamente puedes ver entretenimiento puedes ver incluso temas bélicos como está pasando en Rusia y Ucrania que hay no solamente hay gente que te transmite en vivo desde el lugar de los hechos sino coberturas mucho más complejas y completas que el caráneo de noticias pero sí es una es una tendencia que lo que está generando es que los medios de comunicación tradicionales se vuelquen a generar contenido acá como le hicieron en su momento para armar una página web o decir bueno tengo que tener mi perfil en Facebook bueno hoy los medios están entendiendo que tienen que empezar a pensar en contenidos dentro de Twitch qué interesante lo de Twitch te voy a pedir que nos des detalles de cómo entrar a Twitch es decir cómo ver en Twitch el gran éxito es Ibai que lo haces de España pero te quiero decir por ejemplo cualquiera que quiera que quiera tener un programa en Twitch lo puede tener o sea cómo es eso cómo te tenés que pagar te pagan cómo es eso es una red social gratuita cualquiera puede hacerlo y si es una plataforma de contenidos que podés vivir incluso de eso porque tu misma audiencia que te mira se puede transformar en un suscriptor para ser suscriptor te pagan esa audiencia te paga incluso el Kun Agüero que arrancó en pandemia probando un poquito en Twitch hoy ya tiene su programa dentro de ESPN e incluso creó su equipo de eSport pero sí Twitch es una herramienta donde mucha gente premia al que está transmitiendo en vivo con regalos virtuales y esos regalos virtuales después se transforman en dinero entonces hay mucha gente que está horas te estoy hablando de 3, 4, 5, 6 horas transmitiendo en vivo y donde más contenidos hay es a la noche de madrugada y vas a ver cuando estás en Twitch que es Twitch.tv T-W-I-C-H .tv o la aplicación es tanta la velocidad del chat en donde la gente está hablando pero presta atención cuando hay emoticones o aparece en medio de la pantalla como un regalo que se abre ese regalo atrás tiene dinero o sea es un dinero que percibe el que está transmitiendo y se reparte en 50% el creador del contenido y 50% la plataforma YouTube a diferencia de Twitch no te paga si YouTube te paga un porcentaje la publicidad que mostrás en tus videos que interesante lo de Twitch y entonces o sea vos podés tener Twitch si tenés la aplicación o si no entras por la web www.twitch.com dijiste ¿no? una cosa así .tv perdón .twitch.tv si Twitch es mío apareció a Twitter en Twitter tenés que el 90% de los usuarios no interactúan lee en Twitch pasa lo mismo el 90% de la gente que entra que entra a Twitch no transmite en vivo sino que consume contenido en vivo pero si es una tendencia que acá en Argentina el primero que lo hizo fue Coscu un streamer conocido muy amigo de Bay muy amigo de Rubius y casi todos los streamers porque los que están creando contenidos dentro de Twitch se les llaman streamers los que están en YouTube youtubers tiktokers instagramers bueno en Twitch son streamers ahí se cortó son streamers en Twitch son streamers dijiste si son streamers ahí me escuchan si ahí te escuchamos perfecto se cortó justito cuando estabas explicando los de Twitch son streamers son streamers y repito arrancó siendo una red social donde principalmente veas gente jugando juguitos en vivo yo ahora hay de todo tenés conciertos tenés análisis juicios que se pueden seguir en vivo como el de Amber Heard y Johnny Depp entre otros y contenidos donde ya hoy Telefe Olé DirecTV ESPN estar empezando a tener su canal ahí con un contenido pensado pura y exclusivamente para la gente que está en Twitch mirá que interesante y quiénes son los dueños de Twitch ¿Gonzá? Amazon Ah nada más y nada menos Sí O sea que las grandes empresas van al pie de Amazon o sea es como como que van a estar ahí con contenido porque acabas de mencionar empresas importantes argentinas No lo creo Amazon Amazon compró la plataforma hace unos años Ah no lo hizo Amazon ¿Y qué es el proyecto? Ustedes ahora te quería preguntar sobre Followers tu empresa ¿Y qué es el proyecto de Olé que están haciendo ustedes ahí en Cuarzo? Nosotros junto con Cuarzo estamos produciendo ya hace tres meses consecutivos empezamos de nuevo le propusimos a Olé tener un canal de televisión pero pensado para un público de 100% digital o sea no hablar del cable no hablar de la tele y ahí hacemos un trabajo en conjunto con Cuarzo que tiene un streaming estudio Cuarzo produce contenido para Telefe Canal 13 SPH los 8 escalones etcétera y arrancamos y hoy ya Olé están de los 10 canales más vistos de América Latina en Twitch que no es poco o sea hay muchos streamers que vienen de años trabajando y Olé los superó y bueno ahí le hablan un público futbolero también como habla principalmente Olé pero un público joven un chico de 15 años que no va a olé.com.ar o dejó de interesar del fútbol y capaz antes un adolescente de 15 la mayoría iba a hablar de fútbol hoy no hablan de fútbol hoy hablan de juegos hablan de Discord de Valorant bueno esa es la audiencia que hoy está captándole y lo que nosotros le estamos ayudando como asesor vos y como director de de followers a un tipo como yo de mediana más edad le dirías que haga un proyecto en redes de un periodístico un programa una así algo entretenimiento por supuesto no hay edad para para experimentarlo no voy a aprender y al contrario yo creo que estas plataformas necesitan de de personas curtidas en los medios de saber hablar porque también generan valor agregado pero sí de hecho los recomiendo en Twitch hay psicólogas mujeres por el 10 años que te prenden la cámara y están reaccionando a canciones que le recomienden a la gente que está mirando la transmisión para ver qué le parece entonces por ahí te mandan una canción de elegante y te das cuenta que por ahí la señora nunca escuchó una canción de elegante y lo que divierta y el contenido es cuál será su reacción le gustará ah o sea que el que te está mirando te puede mandar algo un hecho artístico por ejemplo exacto exacto y muchos de los streamers porque a veces el chat están en quilombado leer que usan plataformas alternativas como Discord Discord es la plataforma que usan principalmente el público adolescente como WhatsApp es una herramienta ideal para transmitir conversaciones en vivo ah mirá que interesante y para te vuelvo a Twitch para Twitch es lo mismo yo por ejemplo hago vivos en Instagram ¿puedo hacer lo mismo teniendo la aplicación de Twitch? ¿puedo estar en Twitch también? 100% y vas a llegar a una audiencia a una generación que no están en Twitter en Instagram principalmente toda la gente que está en Twitch principalmente está en Twitter todos los que están en Instagram también están en YouTube o sea si vos hicieras contenidos en Twitch vas a llegar a una audiencia joven con marcas totalmente distintas porque hay muchas marcas digitales mirá vos ¿y cómo lo ubicás en este mundo lo acabas de mencionar a Twitter? porque ahora Twitter en el mundo NFT tenés que tener Twitter por ejemplo Twitter es la principal red social utilizada por la gente joven ¿sí? y los que están relacionados con lo que es criptomoneda Bitcoin y Twitch pero Twitter es muy fuerte en esa generación no es una no es una red social audiovisual o visual como puede ser Instagram es una red social de conversación en tiempo real y sí es ideal para bueno en Twitter la principal plataforma para lo que es NFT que son estas maneras de comprar arte o música o algo que es exclusivo y que tiene un dueño y ese dueño lo vende y eso es como comprar un cuadro original de la geoconda y bueno de hecho existe una plataforma que se llama OpenSea en donde están todos los que son arte digital NFT donde uno puede entrar y compra con subasta por un arte digital más de la redundancia claro claro a través de OpenSea ¿cómo entras a OpenSea? OpenSea.com es así de siempre OpenSea.com y ahí entras ahí entras al mundo de los NFT NFT exactamente el principal ¿a dónde está el motor de los NFT? el mercado principalmente de Estados Unidos Europa América Latina todavía está incursionando de hecho hace muy poquitito los chicos de Agulla y Bachitti lanzaron el NFT hablé hace un rato con el socio de ellos con Pato Fuchs bueno justamente y en Argentina también han sacado el NFT de los auténticos decadentes los fabulosos Kaisers pero yo creo que América Latina todavía está unos dos años atrasados respecto a los mercados más maduros pero está muy bien hay que empezar a hablar estamos hablando ya finalizando con Gonzaloza de followers te pregunto esto si tuvieras que mirar los tres las tres personas mujer u hombre obviamente más exitosos argentinos de la web ¿quiénes son? ¿de la web? uno ya sé de redes sociales uno es el Kun uno es el Kun sí de redes sociales con Agüero tenés Seco con Kade Kilo que es un streamer muy reconocido Coscu la verdad que me sacó ese hombre con lo que está haciendo Nico Kiato con Luzu TV en donde está llevando justamente figuras como Pachu que tiene una muy buena llegada de la provincia joven y está a través de Twitch haciéndose conocer una gente que capaz nunca lo vi en la tele no sabe bueno muy gracioso Pachu y aparte está siguiendo a Granados que también lo hizo hace un poquito antes que Pachu granados más Instagram por ejemplo y Pachu se está posicionando para mí ahora en lo que actualmente está funcionando que es Twitch y YouTube Live ah mirá que interesante que interesante Gonzalo te mando un abrazo fuerte ojalá podamos hacer algo pronto juntos así va a ser algo más algo más porque ya estuvimos en tele así va a ser un abrazo a todo tu equipo chao gracias adiós Gonza o Gonzalo Lusa de Followers una empresa que mayormente es digital y representan a influencers y demás una empresa muy 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 viola bueno Gonza el otro Gonza Benítez Cruz que es mi productor ¿todo bien? sí todo bien Macu bueno ¿cuándo se juega con vos voy al deporte antes que nos despidamos? pero ¿cuándo se juega o algún tema de la semana que quieras? nos quedan a ver dame un segundo nos están quedando unos dos minutos más o menos un poquito más sí dos minutos Kevin ¿cuándo se juega ahora el veintipico de mayo? ¿la final? el 28 tenemos la final de la Champions League entre Liverpool y Real Madrid perdón Manchester City quedó en el camino perdiendo ayer un partido para infartarse ¿no? un partido donde lo había dado vuelta al Manchester City y lo terminó perdiendo en el final en el barrio que el Real Madrid le tiró la camiseta ¿no? porque le ganó con la camiseta y terminó llegando a la final nuevamente y hoy también en esta semana va partido que se jugó el miércoles claro y este jueves se definió la otra copa importante que es la copa de la Europa League la segunda copa importante de Europa y hay una un datito de color el Rangers que es el equipo escocés uno de los dos equipos más escoceses hace de los dos equipos más importantes de Escocia entre el Celtic y el Rangers el Rangers en 2002 hace 10 años 2012 perdón había quebrado y volvió a nacer ese mismo año en cuarta categoría y hoy 10 años después está jugando una copa europea así que mirá el cambio ¿no? del equipo escocés interesante gracias Gonza nos tenemos que ir te mando un abrazo felicitaciones por el programa por los invitados nos vemos la semana que viene abrazo Macu que pases un lindo fin de semana gracias a Javier Martínez en la operación técnica en la puesta en el aire muchísimas pero muchísimas gracias puesta en el aire y puesta en la web también ¿no? se hay que agregar ahora a la gente de la radio a todos ustedes les mando un saludo enorme que sigamos en esta Argentina todos colaborando y haciendo lo que sabemos hacer que es trabajar cada uno en lo suyo y hacerlo con mucha responsabilidad saludos hasta la semana que viene gracias